En la última edición del Festival de Mar del Plata se estrenaron muchas películas argentinas. Una de ellas fue Al desierto, de Ulises Rossell, protagonizada por Valentina Bassi y Jorge Cezán, que ganó el premio Mejor Actor Argentino en dicho festival. Es una película que a grandes rasgos podría resumirse, estoy hablando de la sinopsis, y podría resumirse de esta manera. Un hombre le ofrece a una mujer que está trabajando en un casino otro trabajo, un trabajo como de complemento, en una petrolera cerca de Comodoro Rivadavia, la convence de que es un trabajo interesante, en el que pagan bien y en el que se puede más o menos acomodar para seguir haciendo su trabajo en el casino. La pasa a buscar y se la lleva en chata a donde supuestamente funciona esta empresa. En cierto momento de la trama nos damos cuenta que el personaje femenino se da a su vez cuenta de que está siendo secuestrada. Pega un volantazo, los dos se accidentan en el medio del desierto patagónico, y eso los obliga a empezar a deambular por ese extenso espacio. Esa es más o menos la sinopsis oficial. Cuando uno ve la película, el relato no se presenta con esa claridad. Pasan otras cosas que nos obligan a poner en duda eso que estamos viendo. Por momentos no estamos del todo seguros de si eso que está sucediendo es verdaderamente un secuestro, más allá de que evidentemente hay una mujer privada de su libertad. Lo que sucede es que no sabemos exactamente para qué él la está secuestrando, porque no se ejerce sobre este personaje otro tipo de violencia. Él no la acosa, no la violenta de ninguna otra manera, más allá de vuelta a esa circunstancia, la circunstancia de que está privando de libertad a alguien. Y lo que vemos es ese deambular de ellos dos por el desierto. Un deambular que poco a poco hace crecer una relación a modo de síndrome de Estocolmo entre ellos. Una relación que finalmente se vuelve amorosa. Eso que estoy tratando de explicar sucede más o menos al inicio, así que no les estoy contando nada acerca del desenlace de la trama. Lo interesante no es tanto lo que sucede en Al desierto, sino aquello que el director está queriendo decir. Y eso que está queriendo decir, más o menos, en términos simbólicos, tiene que ver con el modo en que se construye la violencia de género. Un modo que no es el evidente. Es decir, el modo en que el victimario logra como encerrar en una suerte de gran frasco a su víctima, que está allí y de repente no sabe cómo salir, no sabe cómo llegó allí. Y en ese sentido la película es interesante. Por ahí no termina de cuajar el relato, que se vuelve por momentos inverosímil, por momentos fallido, por momentos un tanto forzado, con eso que el cineasta, por todos los medios, quiere decir. Es decir, la metáfora. La metáfora está como separada de ese relato. Aún así creo, por esa particularidad que tiene la película, por todas estas particularidades, que es una obra atendible, se llama Al desierto, es de Ulises Rossell, y está protagonizada por Valentina Bassi y Jorge César. No entiendo qué hacemos acá. ¿Qué hice? No entiendo qué Нет. No entiendo qué tienes. ¡Por favor!